La clase por hoy es Zapata, listo, y les estaba contando, mientras se graba la clase, el primer comando del cuarto periodo que vamos a ver es el comando SWEEP, el comando SWEEP permite crear sólidos con un eje de destrucción, entonces permítanme, yo busco el archivo. Bueno, entonces ahí está, comando SWEEP o comando barrido, definición corta para no extendernos, toma de apuntes mientras les voy explicando por favor, listo, comando SWEEP o comando barrido. El comando SWEEP funciona con pocas diferencias de manera similar al comando extrude, listo, ayuda a obtener objetos 3D a partir de objetos 2D, simplemente indicando la ruta a través de la cual el objeto 2D va a barrer o a crear el objeto 3D. Un ejemplo fácil para demostrar las posibilidades del comando SWEEP es construir un resorte 3D en AutoCAD utilizando el comando SWEEP. Bueno, es una definición corta, no sé si quieran tomarle captura, printpant, imprimir pantalla y ahorita lo transcriben o lo pasan o si quieren aprovechar el tiempo de clase de la misma para copiarlo de una vez y no tener que hacer nada apenas la clase finalice. Es mejor para que ahorita finalice la clase y se diga me puedo sentar a almorzar y no tengo nada que hacer, listo. Comando SWEEP, voy a ir bajando, el que me diga que quedas trazado igual que en la clase me va diciendo profe hasta ahí, profe hasta allí, listo. Comando SWEEP funciona con pocas diferencias de manera similar al comando que el objeto 2D. Ayuda a obtener objetos 3D a partir de objetos 2D. Profesor, ¿te escuchas? Alguien me quiere hablar, díganme. Simplemente indicando la ruta a través de la cual el objeto 2D va a barrer para crear objetos 3D. Un ejemplo fácil para demostrar las posibilidades del comando SWEEP es construir un resorte 3D en AutoCAD utilizando el comando SWEEP. ¿Listo? Si alguien va terminando me dice profe ya. Gracias. 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 Sí, sí, ya les voy a mostrar el ejemplo y ya vamos a abrir AutoCAD y les voy a explicar es decir, no es una figura alámbrica sino que es un sólido, sólido igual que el comando extrude o igual que el comando revolve Profe, ¿lo puedes subir un poquito? De una Así como empieza, termina ¿Listo? Ahí no hay cambios Creo que no me quedó a tocar ¿Quién me habla? Yo creo que es Aldana ¿Aldana? En 10 creo No es Udice ayer, ¿no? ¿Qué pasó? No Profe Dime ¿Será que lo puedo volver un momento y yo le tomo captura? Dame un segundito Una de esas imágenes hay que hacerlas Gracias, profe Ya, gracias De manera estructurada Listo Que sea algo resumido Simplemente como para que las recuerden Gracias, gracias Una de esas imágenes Si es eso ¿No? ¿No? Hay que ir a buscar Y eso También Es que es La imagen La imagen Es que es Es que es Que es No 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 Bueno, listo. ¿Cómo van? ¿Puedo arrancar? Sí. Un momentico, por favor, un momentico. ¿Por eso no has revisado mi maqueta? Todo lo que me enviaron hasta ayer a la una de la mañana ya lo revisé. Uy, pero yo lo envié desde hace rato. ¿Quién me habla? ¿Los míos? No, Zambrano. Ah, Zambrano. Sí, ya lo revisé. Pero, pues, no. Ah, pero no me llegó. Pues que se me haya dicho que lo revisó, pues. Oh, ya. Sí, pero ya lo revisé. Ah, bueno, pues. Pero te estoy mostrando los que había cambiado. ¿No te viste? No, no vi. Mírate. Ah, ya, 7-2. Ah, ya. Sí, ya. ¿Liso? Sí, listo. Bueno, que me hable el que no haya copiado porque voy a salir de ahí. Ya puedo pasar a un tocar, ¿cierto? Sí, profe. Sí. Ya. Listo. Listo. Vámonos con el ejercicio 1 de Sweep. Y. Uy, ese está bueno. ¿Se están viendo lo que vamos a hacer? No. Ay, no. Me voy a llorar. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ya van a llorar tan rápido. Me voy a llorar. No, no, profe. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Qué belleza. Profe, pues yo no sigo. Qué trabajo tan espectacular. Me voy de la clase. No, profe. Uy, no, yo a eso no le entro. Esa es una razón, es una razón de peso para no irse de la clase. Al contrario, eso es lo que vamos a aprender a hacer hoy. ¿Listo? Profe, ¿usted es consciente de que yo no entendía viendo clases teniéndolos al frente y ya voy a entender viendo imágenes? Ah, para que vean. Es la mamá, mija. Sí, se odió. Bueno, ahorita va a cambiar todo. Vamos a arrancar entonces. Ese va a ser el ejercicio de clases. Eso no es ni proyecto, ni tarea, ni nada de eso. Pero pues uno no puede llegar allá de la noche a la mañana. Entonces vamos a arrancar en el orden correcto. ¿Listo? Lo que acabo de hacer es generar algo que se llama disonancia cognitiva. ¿Qué es disonancia cognitiva? Mostrarles para dónde vamos. ¿Ya? Entonces en este momento todos los sentidos están puestos en cómo vamos a llegar allá. Porque una cosa es ponerlos a trabajar a ciegas y al final decir, ah, eso no es lo que íbamos a hacer. Y otra cosa es arrancar de una vez sabiendo para dónde vamos. ¿Listo? Entonces vamos a arrancar. Lo primero que deben saber, según este documento que les puse, es que el comando SWEEP permite crear sólidos alrededor de un eje. ¿Ya? Si esto fuera extrude y yo le diera extrude a este círculo, simplemente saldría un cilindro vertical. ¿Listo? Hay alguien que le quedó el micrófono prendido, que lo apague. Si esto fuera extrude, simplemente saldría un extrude vertical. O sea que al final haríamos un cilindro. Pero la diferencia con SWEEP es que él genera un extrude alrededor de un eje. Entonces ustedes tienen que hacer siempre una silueta de extrucción y un eje. Cuando esta silueta de extrucción comienza a hacer el recorrido alrededor del eje, lo que hace es generar un sólido de esa manera. ¿Listo? Hay alguien que está pidiendo ingreso. ¿Quién es? Orozco. ¿Dónde está Orozco? ¿O se salió? No, pero porque se le cayó. ¿Se le cayó? Bueno. Alguien que por fin se sea ahí pendiente de esa licita por si alguien quiere ingresar cuando haya empezado. Listo. Entonces, según este documento lo que les decía, siempre va a solicitar una silueta de extrucción y un eje. La silueta de extrucción hace el recorrido a lo largo del eje generando la forma. Ahora sí, en lo práctico. ¿Cómo sería eso? Pues lo mejor que puedo hacer es eso. Voy a hacer un cilindro o un círculo. ¿Ya? Y voy a hacer, voy a ubicarme en una visa isométrica, ¿será? Listo, una visa isométrica. Y en la visa isométrica voy a mostrarle los dos cilindros. ¿Ya? De hecho, voy a hacer el círculo dos veces. Por eso no le doy la imagen. ¿No estás viendo lo que estoy haciendo en AutoCAD? No, se ve muy, ¿qué? Muy, tiene mucho delay. Mucho, ¿qué? Quitemos el grid. ¿Ahí lo ves? ¿Mejor? Sí, ahí, ahí. ¿Ahí mejora? Sí, 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 sí. Lo que de pronto hacía que vieras mal era la cuadrícula. Entonces, mientras trataba de mostrarte las líneas, él hace como ese enfoque. Es como un proceso de renderizado a la hora de la verdad. Y entonces, por mostrar cada línea, entonces hace que no logre enfocar bien. Es como un celular cuando va a tomar una foto y no logra enfocar el objeto puntual. Resulta que termina viendo borroso todo el tiempo. Bueno, listo. El que tenga algún inconveniente me lo va contando ahí. Entonces, a uno de esos círculos, al de la izquierda, me voy a ubicar por acá de ladito. Voy a reducirlo un poco. Listo. Y a uno de esos círculos le voy a hacer un recorrido. El recorrido va a ser una línea. Voy a activar el modo ortogonal. El recorrido va a ser una línea que sube aquí, voltea acá y sube aquí. Listo. Esa línea debe ser una polilínea. Entonces, aquí es donde viene el primer comando para que, por favor, lo apunten por ahí en su paderno y no se vaya a volver como en clase, que solamente lo escuchan mientras están tirados en el piso y nunca lo apuntan y al rato están preguntándome. Profe, ¿cómo era que se llamaba? ¿Listo? El primer comando se llama... El recorrido. Comando. El comando... ¿Cómo, Escobar? El primer comando se llama... Ah, sí. Se lo voy a apuntar ahí. Comando P. De polilínea. Edit. ¿Listo? Y si no quieren que se les olvide, acuérdense del comando pedito, pero sin la O. ¿Listo? Entonces, el comando p-edit o edición de polilínea, p de polilínea, edit de edición. Es edición de polilínea. El comando p-edit es una abreviatura. Si alguien me dice, profesor, en español, ¿qué significa no hay traducción para p-edit? P viene de poliline y edit viene de edición. O sea, que es una abreviatura. O sea, que es una abreviatura. Si usted lo va a utilizar en la línea de comando, escribe comando p-edit. ¿Listo? Y le das Enter. Y te dice que seleccione la polilínea. Cuando le pide que seleccione la polilínea, yo le digo que voy a seleccionar esta polilínea. Entonces, él me dice, no es una. Es decir, esa no es una polilínea, pero me pregunta que si quiero usarla o que si quiero trabajar con ella como si fuera una polilínea. Entonces, ahí sale una observación. Usted mira si la aprueba o no. Sí o no. Entonces, usted le dice, sí, yo quiero trabajar con ella como si fuera una polilínea. Es decir, le da Yes o simplemente le da Enter porque ella está activada. ¿Listo? Entonces, listo. Vamos en orden. Le di p-edit, seleccione el objeto. Me dice que si quiero trabajar con él como si fuera una polilínea. Y aquí me salen las opciones para trabajar con polilínea. Si yo estuviera trabajando con polilínea, podría cerrar, podría juntar, podría modificar el ancho, podría editar los vértices, podría ajustar líneas espirales. ¿Listo? Podría quitar curvas, entre tantas cosas. En este momento, yo no los quiero enredar a ustedes. La única opción que quiero que tengan en cuenta es la opción Join. La opción Join nos permite juntar líneas a la polilínea actual. Entonces, como esto que tengo no es una polilínea, sino que es una línea, dos líneas, tres líneas. Yo le voy a dar Join y le voy a decir que quiero juntar esa línea con esa línea con esa línea. Y le doy Enter. ¿Listo? Él me pregunta que si quiere utilizar algo más. Le digo, no, no quiero utilizar nada más. Le doy Enter. ¿Listo? Entonces, lo que antes era una sola línea, resulta que ahora es una polilínea. ¿Por qué no utilicé el comando BPOLI? Porque resulta que no es un objeto o una figura cerrada. No puedo darle clic en el interior porque no va a encontrar ningún interior. Son simplemente una secuencia de líneas. ¿Listo? Si usted quiere, pues si lo quiere utilizar, hay un comando que se llama POLILÍNEA. Está aquí. Entonces, usted puede hacer objetos como este y el de una vez le va a quedar en POLILÍNEA. ¿Listo? Pero resulta que usted todas las veces no va a construir líneas rectas. Hay ocasiones donde usted le va a tocar construir curvas. Entonces, usted puede construir segmentos curvos y volverlos POLILÍNEA con el comando PEDIT. ¿Ya? Entonces, es para que lo tengan en cuenta. Necesitamos que esa línea de eje sea una POLILÍNEA. ¿Ya? Para que haga un recorrido. ¿Listo? Porque si no, se va a quedar solamente en el primer tramo. Ya tenemos la POLILÍNEA y ya tenemos la silueta. Ya tenemos la línea de eje y ya tenemos la silueta. Entonces, volvamos a la vista anterior. ¿Qué es lo que pasa si yo le doy EXTRUDE a un objeto? Si yo le doy EXTRUDE a un objeto, cuando le dé EXTRUDE, lo único que va a hacer es un recorrido vertical. ¿Listo? Usted le da la altura y él le hace el EXTRUDE. Pero si usted le da COMANDO SWEEP, que el ícono es ese, mírenlo aquí está. ¿Listo? Si usted le da COMANDO SWEEP, usted le pide que seleccione el círculo y después de que seleccione el círculo, que es la silueta, vas a seleccionar el eje. ¿Cuál es el eje? Este de acá. Cuando seleccionas el eje, él construye eso que acaba de aparecer. ¿Listo? Esa silueta puede tener la forma que quiera. Vamos a hacer una diferente. CTRL-Z. Voy a borrar esto. ¿Listo? Me voy a ubicar de lado para que le vayan viendo sentido al asunto. Voy a ubicarme de lado. ¿Listo? ¿Por qué me ubico de lado? Quiero aclarar esa parte. Ya les doy la palabra. ¿Por qué me ubico de lado? ¿Por qué resulta que la silueta no puede estar dibujada en el mismo plano que el eje? Es decir, usted no puede dibujar en el piso el círculo y el eje también en el círculo. Porque el círculo no se va a voltear a hacer el recorrido del eje. Siempre el eje debe estar perpendicular a la silueta. Es decir, si la silueta está acostada, el eje debe estar parado. Si la silueta está parada, el eje debe estar acostado. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta eso. ¿Qué me querían preguntar? ¿No fue la polilínea? ¿Tiene que ser el eje? Siempre el eje debe ser una polilínea. Porque si usted hace una línea independiente, ¿ya? Y usted se emociona y hace todo eso, pero no la junta volviendo en una polilínea, cuando usted le des sweep, él solamente va a hacer el recorrido de la primera parte. Porque él no le permite a usted seleccionar dos, tres, cuatro, cinco ejes. No. El primero que usted toque, ese recorrido va a hacer. Y si eso no es un solo objeto, él va a hacer el recorrido hasta aquí y aquí muere. ¿Listo? Ok, gracias. Listo. Voy a utilizar este que se llama comando spline o línea espiral. ¿Listo? Línea espiral o spline te permite hacer recorridos curvos. ¿Ya? Entonces yo puedo hacer eso, por ejemplo. Quitemos el F8. Quitemos el orto. Y le damos ese manejo. ¿Listo? Entonces la idea es que cuando yo vuelva acá, a mi vista isométrica, y le diga sweep, seleccione eso, le dé enter y seleccione eso, y él haga ese recorrido. ¿Listo? Se demora, se demora, se demora. Ah, no, no lo tomó como un objeto válido. No sé si las curvas están muy pequeñas. ¿Listo? Vamos a intentar hacerlo uno más, un poco más grande. ¿Listo? Volvamos a la vista frontal. Intentemos hacer uno más grande. ¿Por qué digo que puede que sea muy pequeño? Porque resulta que esto tiene un radio. Y si este radio no alcanza a dar la vuelta aquí y girar sin que se toquen los objetos, probablemente no lo construya nunca. ¿Listo? Es decir, estás intentando hacer que un círculo se doble y pase por otro lugar, y resulta que para hacerlo el radio debería ser mucho más pequeño. Entonces vamos a hacerlo así. Vamos a hacer ese recorrido un poco más abierto a ver si es eso lo que pasaba. ¿Listo? Vamos a ubicarnos en la vista isométrica. Le damos sweep. Toco la silueta. Le doy enter. Toco el eje. Y esperamos a ver qué pasa. Entonces, listo. Ahí ya salió. Entonces, en el otro no podíamos porque las curvas que tenía la silueta impedían que el círculo hiciera su recorrido sin tocarse el mismo. ¿Listo? Entonces, eso es lo que pasaba. Ahora, vamos a hacer ese. Y ese nos va a sacar de dudas para el ejercicio que vamos a hacer. ¿Listo? Porque la gente está de pronto a la defensiva. Vamos a ver. Digamos que yo voy a hacer una silueta así. Una línea aquí. F8. ¿Listo? Voy a hacer una línea aquí. Y voy a hacer otra línea hacia abajo. Que la voy a copiar de aquí. ¿Listo? Va a pasar que aquí. Alguien tiene abierto el micrófono y cada vez que presiona el teclado se le escucha. Va a pasar que aquí voy a hacer un círculo y lo voy a cortar. ¿Listo? Y voy a borrar esa línea. Entonces, lo que voy a hacer es que esto lo voy a convertir en una polilínea. Entonces, vuelve y juega. Comando P.Edit. Espero que ya lo hayan apuntado en el cuaderno. P.Edit. Selecciono la polilínea. Le digo, ¿qué es esta? No es una, pero si quiero trabajar con ella como si fuera una. Le doy sí. Enter. ¿Qué quiero hacer con ella? Cerrar, juntar, grosor. Le digo, juntar. ¿Qué es juntar? Y le digo, quiero juntar esa con esta, con esa. Y le doy Enter. Vuelve acá por si quiere utilizar otra opción. No, no quiero utilizar nada más. Le doy Enter. ¿Listo? Y verifico que lo haya convertido en una polilínea. Es decir, me paro encima de ella. Ya la convirtió en una polilínea. ¿Qué es lo siguiente en hacer? Nada. Pues simplemente cambio de vista. De hecho, voy a cambiar de color para utilizar algo diferente. Entonces, le digo, comando sweep. Selecciono la silueta. Le doy Enter. Selecciono el eje. Y él se encarga de hacer el recorrido. Entonces, si alguien se estaba preguntando del ejercicio que vamos a hacer, ¿cómo se hace el candado? Pues aquí está la respuesta. Miren, ya. Si alguien le estaba preguntando del ejercicio que vamos a hacer, ¿cómo será que tengo que hacer la cadena? Pues aquí está la respuesta. ¿Listo? Entonces, en resumidas cuentas, si usted quiere hacer la cadena, podemos intentar hacer el recorrido completo antes de darle sweep. Es decir, esto se ha hecho una polilínea. Voy a devolver un poco. Ya no es polilínea. Voy a hacer un espejo. Profe. Para que eso aparezca acá. Dime. Entonces, prácticamente siempre se va a utilizar Join. ¿Solamente vamos a editar ese? Yo les digo a ustedes, no quiero que se enfoquen en lo demás. Por lo pronto. ¿Ya? Estamos utilizando. De edición de polilínea, estamos utilizando la opción Join, que es la que nos permite juntar. ¿Listo? Ok. ¿Aquí podemos darle polilínea? Sí, es cierto. ¿Con qué comando le podemos dar polilínea? De hecho, podemos utilizar dos. Porque como es un conjunto cerrado, podemos utilizar o bien sea el comando VPOLI o el comando PEDIT. Intentémoslo con PEDIT. ¿Ya? Sería este, Enter, le doy Join. ¿Alguien quiere ingresar, me parece? Listo. ¿Quién quiere entrar? ¿Quién quiere entrar? ¿O quién entró? Guzmán. Listo. ¿Ya es una polilínea? Ya es una polilínea. Utilicé PEDIT. Era más fácil utilizar VPOLI, pero utilicé PEDIT para que se dieran cuenta cómo se usaba. ¿Listo? Voy a la vista isométrica. Cambio de color. Le coloco color rojo. Le doy Sweep. Selecciono el objeto. Le doy Enter. Selecciono la silueta. Y eso es lo que consigo. ¿Listo? ¿Algún inconveniente que tenían algunas personas? Un objeto le salió parado y debía ser acosado. ¿Tengo que volverlo a hacer? No. No hay que volverlo a hacer. Usted se ubica de frente. Mira a ver si lo puede girar ahí. O se ubica de lado. Y si se ubica de lado y tiene que acosarlo, le da rotar. Y cuando le dé rotar, puede hacer eso. Y entonces, lo que antes estaba de pie, ahora está acosado. ¿Listo? Necesito copiar este. Listo. Lo copio. ¿Listo? Voy a copiar este y lo voy a copiar aquí. Es más, me voy a parar en la vista superior para darme cuenta si está preciso. Aquí veo la luz que los separa. Entonces, yo digo, voy a copiarlo. Perdón. En este caso, ya es mover. Voy a moverlo más abajo. Le dejo más espacio. Voy a moverlo más arriba. Le dejo menos espacio. Ya, hasta que quede ahí. ¿Listo? Este objeto debía quedar así. O sea, ¿una cadena normalmente tiene los dos objetos planos en el mismo sentido? No, para nada. Entonces, ¿qué hago? Pues tengo que girar uno de los dos. Entonces, comienzo a buscarle el ángulo. ¿Será por ahí? No. ¿Será por aquí? No. ¿Será por aquí? Sí. Entonces, aquí lo que hago es que le digo rotar. Cojo este, al menos uno. Y le digo que gire. Entonces, vamos a tener uno acostado y otro de pie. ¿Listo? Miren cómo se ven. A partir de ahí, ya lo demás es la copia de la copia de la copia. Porque usted simplemente copia estos dos eslabones y a partir de ahí comienza a generarlos. O mejor aún, se puede hacer un espejo. Se dice mirror. ¿Ya? Y entonces, de uno de esos, de la mitad de uno de esos, vamos a ubicarnos en la vista lateral. Yo creo que es lo mejor. Voy a darle mirror y la mitad de uno de esos, tratas de hallar el punto medio y haces el otro. ¿Listo? Y viceversa, puedes ir generando. ¿Ya? Para la cuestión del candado. La cuestión del candado no es sino, pues voy a volver a la imagen. La cuestión del candado no es sino una silueta en el piso con una base de extrude. Y eso de acá, básicamente, es otro sweep. Solo que, pues, tenemos que dibujar un círculo y el eje no puede ser un recorrido completo, sino una sola parte. ¿Listo? Entonces, vamos diciendo y haciendo. Y lo demás lo vamos corrigiendo ahora. ¿Listo? Vamos a hacer el candado. Voy a ubicarme en una vista de esas. Voy a dibujar el candado. Lo primero que hago es dibujar en la vista superior. Voy a dibujar un rectángulo. Puede ser una buena opción. Un rectángulo. ¿Listo? Solo que a ese rectángulo, a un lado, le voy a hacer una curva. Miren lo que voy a hacer. ¿Ya? Esta curva que hice a un lado, se la voy a hacer al otro lado. Entonces, lo único que hago es hacer un espejo. ¿Listo? Le voy a dar descomponer. Porque recuerden que esto lo hice con un rectángulo. Entonces, me toca descomponerlo para quitar esas líneas. Porque eran un solo objeto. Si no hubiera hecho ese comando, si no hubiera utilizado ese comando, sino que simplemente lo hubiera borrado, cuando hubiera intentado borrar una línea, se me va todo. Porque es un solo objeto. Lo hice como en el comando rectángulo. Entonces, le voy a dar descomponer para seleccionarlo, que queden independientes y borro las líneas que no necesito. Listo, ya tengo eso. ¿Qué más necesito? No, que necesito un círculo por aquí. Ese va a ser el círculo donde entra el, ¿cómo le llamamos? Pues largo ya el candado. No sé cómo llamarlo, la verdad. ¿Listo? Voy a copiar este, que es donde parte el objeto. ¿Ya? Miren, ahí está. A esto es que le voy a dar extrude. A uno le voy a dar extrude. Al otro, mejor dicho, a todo le voy a dar extrude. Vamos a ver cómo funciona eso. Vamos a ubicarnos en la vista frontal. ¿Frontal será? No sé. Vamos a investigar. ¿Qué vista necesito? Necesito esta vista. Entonces, me ubico de ese lado. No, de ese lado no. De frente es. Listo. Entonces, o sea, aquí en la vista, aquí en la vista, ya tienen eso acomodado así. Para los que no se dan cuenta, miren, órbita. En esta posición estoy. Me regreso. ¿Listo? ¿Qué quiero dibujar aquí? Una línea que suba, un arco que dé la vuelta y una línea que baje. ¿Listo? Entonces, como desde aquí dibujar y calcular va a ser un poco complicado, pues lo que voy a hacer es dibujar desde el centro una línea. Esa línea la voy a copiar. ¿Dónde la voy a copiar? Acá en el otro centro. ¿Listo? Y voy a hacer una línea que una esta y esta. Y aquí es donde voy a hacer el círculo que va a conectar eso. Le voy a dar trim. Entonces, miren que es muy parecido a la cadena. Le voy a dar trim y borro eso. ¿Listo? Eso no hay necesidad de que quede igual al otro. Entonces, puedo cortarlo. Puedo hacer una línea por aquí. ¿Ya? Puedo hacer una línea por aquí y puedo darle trim. Entonces, el recorrido. El recorrido de una va a ser más corta con relación a la otra. Entonces, ¿qué es lo que tenemos hasta ahí? Tenemos la base para el candado. Tenemos el eje para hacer la polilínea. Le voy a dar Pedit de una vez. Pedit. Comando Pedito. Selecciono la línea. Le digo Enter. Le doy Join o juntar. Selecciono esto. Selecciono esto. Selecciono esto. Le doy Enter. Y vas a utilizar alguna opción. John Edward, ¿vas a cerrar esa polilínea? No. ¿Vas a cambiarle el cursor? No. Entonces, simplemente le vuelvo a dar Enter. Verifico que sea una polilínea. ¿Listo? Y vuelvo a lo que ya tenía. Entonces, a partir de ahí, prácticamente todo ya surgió. ¿Por qué digo que todo ya surgió? Porque resulta que le voy a dar Sweep. ¿Listo? Le voy a decir que esa es la silueta. Enter. Y que esa es la polilínea. ¿Listo? Bueno. Eso por un lado. Por otro lado, le voy a dar Estrude. ¿A qué le voy a dar Estrude? A eso. ¿Ya? Y le voy a decir que el Estrude va a ser hacia abajo. Voy a cambiar de color. Voy a colocar color amarillo. Y voy a darle Estrude. ¿A qué le voy a dar Estrude? A esta silueta. A Changos. No la convertí en silueta. Entonces, ¿qué le toca hacer? Ni modo. Devolverse. Mojamos eso un momentito. Mojamoslo para allá. Una distancia de... ¿Qué será? ¿100 estará bien? No. 100 no es nada. Voy a darle una distancia. Voy a moverla de aquí para acá. Una distancia de 1.000, 2.000, 5.000. ¿Listo? Lo corrí para allá. Ahora sí. En esta visa que estaba, que era la visa superior, aquí. Necesito esta visa superior para darle B-Poly. Ya. Darle clic en el interior. Y ya quedó. Ahorita me devuelvo. Me devuelvo no. Vuelvo a cambiar de visa. Y devuelvo lo que ya había movido. Eso y eso. Lo devuelvo para acá. ¿Cuánto? 5.000. ¿Listo? Las distancias pueden variar dependiendo de uno como haya dibujado. Ahora sí. Les decía de color amarillo. Yo le voy a dar extrude. Y selecciono la silueta. ¿Listo? Y esa silueta la bajo. Básicamente ahí ya se ve. Aquí lo que hago es que le doy sustracción. Entonces a esto, enter. Le voy a sustraer esto, enter. Y ya dejé el huequito. Ustedes ya saben que este candado, cuando cierre, básicamente. Este, espérense un momentito. Este candado, cuando cierre, va a hacer es esto. ¿Listo? Ese va a ser el movimiento del candado. ¿Ya? Pero es algo que estoy moviendo a mi antojo. Y por aquí están los eslabones de la cadena. Bueno. Eso es necesario para hacer lo que vamos a hacer. Este ejercicio no lo vamos a hacer en la clase de hoy. No, ni más faltaba. Quedan unos cuantos minutos. Quedan 10 minutos. Entonces no vayan a pensar, pues, que el profe le va a poner a hacer eso en 10 minutos. Y que entonces ustedes tienen que matarse. O que se acabó la clase. Y entonces ahorita los cogí el almuerzo y ustedes trabajando. No, no, no. Esta es la explicación. ¿Listo? Lo que va a pasar es que la próxima clase vamos a retomar. Cuando retomemos, cada uno va a hacer su práctica en su computador. Mientras vamos solucionando, limando asperezas. Profe, a mí no me da el Bepoli. ¿Qué es lo que pasa? Profe, mira, puedes volverlo a hacer, profe. Y ahí empezamos el ejercicio para que lo hagamos en clase. ¿Listo? Espero, pues, que si hay dudas, prendan sus micrófonos. Aquí ven todo y me ayuden a salir de dudas. O salgamos todos de dudas con las preguntas de algunos. Porque en la próxima clase hasta materiales le vamos a poner. Eso no va a quedar así. ¿Listo? Bueno, micrófonos abiertos. Ustedes me dirán si hay dudas o inquietudes. Háganmelo saber todo. No, no, no. El rosado. Profe, ¿cómo hice el de abajo, lo amarillo? ¿Cómo hice lo amarillo? Lo amarillo. Sí, con extrude, ¿no? Sí, solo con extrude. Ah, ok. Solo con extrude. ¿Preguntas? Profe. Dime. Profe, es que mi computador estalló con eso. Soy muy pesado para el computador. ¿Me podría explicar la cadena? Solo una, solo una. Ya sé cómo se va. ¿Y si yo lo hago en ese momento, no va a estallar? No, pero es que estoy en otro. Ah, bueno, listo, listo. Bueno, les decía entonces que... No, vale, Kimberly. Devolvámonos. Devolvámonos. No hay nada más fácil que el control Z, mira. ¿Estás viéndome, verdad? Sí, 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 por ahí estoy viendo. Listo. Ok, listo. Entonces, mira lo que va a pasar. Y te lo explico con eso. Lo que hice fue hacer que esta silueta, ya la habíamos visto, lo que hice fue completarla. ¿Listo? Es esta parte de acá, la dibujé acá, le das B-Poly o le das P-Edit. Funciona con cualquiera de los dos. La ventaja de este es que como está cerrada, puedes utilizar cualquiera de los dos, o B-Poly o P-Edit. Pero si estuviera abierta, solo te sirve P-Edit. ¿Listo? Entonces, lo que hice fue cerrarlo. De hecho, yo lo hice con P-Edit para que viera que funcionaba. Y cambié de ángulo. Y luego utilicé el comando SWIFT para que esta silueta de aquí hiciera el recorrido por este eje. Entonces, lo que construí fue eso. Ah, pues, pero una pregunta. ¿Qué? Eso, ese según, o sea, el eje es la, la, ese, era ese círculo, ¿cierto? La silueta es el círculo pequeño. Exacto. Y lo que parece como una especie de elipse es el eje de recorrido. Exacto. Pero yo lo puedo hacer con, el círculo tiene que estar en una posición específica o lo puedo hacer con cualquier círculo. O sea, con el círculo que esté a cierta distancia o tiene que ser con, tiene que estar a cierta distancia. Qué bueno, qué bueno, qué bueno que preguntas eso. La verdad, no hay necesidad. El círculo o la silueta que tú escojas siempre va a ir a buscar el eje y a pegarse al eje. Entonces, usted puede tener el círculo ahí pegadito o lo puede tener bien lejos. De hecho, yo puedo hacer esto mismo utilizando el círculo más lejano. Porque él lo que va a decir es, él lo que va a decir es, la silueta es esta, pero el recorrido es este, o sea, que va a quedar aquí. Siempre respeta el recorrido y se queda en el lugar del recorrido o del eje. ¿Listo? Porque con el que es el lado del, perdón. Dime. Profe, ¿y tampoco importa de qué tamaño sea el círculo? Pues ahí tienen que tener en cuenta la proporción, ¿no? Ustedes no pueden hacer un círculo muy grande y pretender que ese círculo haga ese recorrido porque si no les va a pasar lo que me pasó ahorita. Que hice una línea espiral, un spline, y no me salió el sweep. Entonces, a simple vista, parecía que el computador estuviera fallando o hoy lo hizo quedar mal. No, yo les dije, cuando el recorrido impide que la silueta pueda hacer el viaje por él, porque de pronto el recorrido es muy pequeño y la silueta es muy grande, simplemente no te lo construyes. Yo no puedo hacer un recorrido muy pequeño y utilizar un círculo grandote porque no hay una lógica que diga que ese círculo va a voltear y va a bajar, ¿ya? Es decir, yo no puedo hacer un recorrido pequeño y dibujar un círculo inmenso porque no hay lógica que diga que eso va a ser ese recorrido, va a subir y va a bajar. O sea, para círculos grandes tengo que utilizar recorridos grandes, pero también tengo que guardar la proporción. ¿Listo? ¿Lo ve? Dime. ¿Será que yo le puedo dar una pregunta fuera de lo de esto, lo del candado? Si es de la clase, me la haces por aquí. Si no, me esperas. ¿Listo? Es que yo he estado juntando con Microsoft en el computador y el micrófono no me sirve en general para saber. Yo qué podría hacer porque es que el micrófono en Zoom sí me sirve, pero en Microsoft no. Ya. Bueno, de todas maneras, me esperas y ahorita miramos a ver cómo solucionamos. ¿Listo? Entonces, ¿por dónde me estás hablando en ese momento? Estoy en el celular. Ah, ya. Listo. Entonces, ahorita miramos. ¿Listo? Bueno, entonces, siguiendo con Guzmán. Después de dibujar ese primer eslabón, lo que hice fue decirles que no importaba si lo dibujaban parado o acosado porque ustedes podían ubicar una figura como esa, mirar a ver qué ángulo le servía y simplemente rotarla y cuando la rotaban ya la dejaban acosada. Y cuando volvieran lo que ustedes habían dibujado parado ya estaba acosado. Es simplemente darle girar. Solo que para girar tienen que buscar el lado correcto. ¿Listo? ¿Se puede jugar con rotate? Es que precisamente girar es rotate. Ah. Me agrada tu inglés. Me agrada tu inglés. Ese es el rotate que yo les enseñé. Listo. Entonces, el comando rotate es el que te permite girar. Después de que has creado la primera, yo les dije, solamente es copiar. Ah, sí, copiar. Una enseguida a la otra. ¿Ya? Les dije, si ustedes quieren ver que la separación no sea ni muy muy ni tan tan, simplemente se ubican en una vista donde puedan observar mejor y ahí se dan cuenta si tienen que bajarlo un poquito o subirlo otro poquito. Cuando ya lo hayan alineado, cuando ya vean que el espacio de separación es el adecuado, buscan un ángulo para girar una de los dos porque resulta que ahí los dos están acosados en el mismo sentido. Entonces, tienen que buscar un ángulo que les permita coger una de esas dos y girarla. Y cuando vuelvan van a darse cuenta que las dos que estaban acosadas ya están cruzadas. ¿Listo? Vuelve y utiliza el comando rotate o el comando rotate. ¿Listo? Entonces, es simplemente es simplemente buscar el ángulo y darle rotate. Después de eso ya es simplemente copiar. Ustedes pueden copiar bien puede ser por espejo para que este que está a la izquierda aparezca a la derecha o pueden darle simplemente copiar y copiar y copiar y multiplicarlo. Para Aldana. Aldana, usted que me preguntó que cómo había hecho el candado. Dibujé el rectángulo. Ok, con gusto Guzmán. Dibujé el rectángulo. Al rectángulo le hice un arco por encima y le hice otro arco por acá. Como el rectángulo era una polilínea le di descomponer. ¿Cuál es descomponer? El último ícono de la barra modify. Mírenlo acá a la derecha. ¿Listo? Cuando lo descompuse lo que hice fue borrar las líneas que podían. Es decir, borré las líneas largas y me quedé con las cortas. Luego dibujé los círculos. Dibujé el eje. ¿Listo? El eje parte de ahí de los mismos círculos. Corté lo que necesitaba. ¿Listo? Y cuando ya tenía esto simplemente me dediqué a darle estrude a lo que necesitaba. ¿Listo? Le di estrude a eso. Le di sweep. Perdón. Sweep. Le di a eso. Le di estrude al círculo pequeño. ¿Cómo se me olvidó darle de poli al círculo a la base? Estuvo un momento en el que me tocó mover esto para ubicarme arriba darle de poli a la base y me tocó volverlos a mover y acomodarlos donde estaban. ¿Ya? Después de lo que los acomode lo único que hice fue darle estrude a lo que faltaba y ya pues lo demás lo conocen ustedes. es sustracción de sólidos y eso fue lo que obtuve. ¿Listo? Ese es el repaso en la misma hora de clase para los que me preguntaron. ¿Quién tiene otra inquietud? ¿Ninguna inquietud? Bueno, mi señor. Sí, profe. ¿Qué papás? Dime. Pues ahorita no me quería dar el estrude pero ya del candado. Lo hice como como usted lo hizo. Claro, es que mi error fue de que al hacer el rectángulo no le di el explode. Entonces, exactamente. Es que antes al hacer la polilínea me decía de que los de los lados ya eran una polilínea. Es que antes al hacer el estrude no me dejaba. Entonces, lo borré y lo hice como usted lo hizo. Así ya me da. Ya, ya, perfecto, listo. Pero cuando me decís lo de los lados me estás hablando del rectángulo. Sí, señor, sí. Ah, ya, es como si hubiera hecho su descomposición pero mantuviera las dos líneas de los lados como si fueran una polilínea. Eso está raro, pero bueno, lo bueno es que ya lo corrigiste. Listo, hagamos algo, muchachos. De todas maneras, por si quieren repasar, vamos a hacer una pequeña excepción. Voy a montar el video en YouTube y si ustedes quieren ver la repetición de eso la ven y por ahí derecho le dicen a Zapata que no puede estar en clase y para el que se haya perdido exacto, para el que se haya perdido que por favor mire el video en YouTube. ¿Listo? Ay, sí, creo que es muchísimas gracias. Ojo porque no siempre voy a subir los videos a YouTube. Ahí mientras le vamos cogiendo el hilo. Listo, es un proceso de adaptación entonces obvio que debe tener como un tiempito de asimilación. Ya, pero cuando ya le hayamos cogido como el proceso de adaptación, el video va a quedar solamente para aquellos que de pronto no pudieron estar en la clase y tienen una muy buena excusa. ¿Listo? Listo, gracias. Bueno, muchachos, cualquier inquietud me la hacen saber. Feliz resto de tarde, que estén muy bien. Igual, profe. Igualmente, profe. ¡Adiós! ¡Hasta ya! 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 Ok, ahorita vamos, nos vemos. ¡Hasta ya! 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 ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.